Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre los asteroides, que son pequeños objetos rocosos que orbitan alrededor del sol, aunque los asteroides orbitan al sol como los planetas, son mucho más pequeños que los planetas. Sin más que decir, comencemos. Número 1. La cantidad de material de asteroides y cometas que golpea la Tierra cada noche es de aproximadamente 100 toneladas. Número 2. Los asteroides están hechos de ingredientes sobrantes de los planetas. Número 3. Un asteroide de 10 metros de ancho puede impactar con la misma cantidad de energía que una bomba atómica. Número 4. El tamaño de un asteroide que podría acabar con una ciudad si la golpeara directamente es de 40 metros. Número 5. Los asteroides tienen una velocidad media de 90 mil kilómetros por hora. Número 6. El mayor de las rocas en el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar tiene un diámetro de 945 kilómetros. Número 7. La versión más aceptada sobre la extinción de los dinosaurios es que fueron eliminados por un asteroide que impactó hace unos 66 millones de años. Número 8. La nave espacial Galileo comprobó en 1993 que el asteroide 243 Ida tenía su propia luna. Fue el primer objeto espacial que sin ser un planeta tenía una luna y muchos otros han sido descubiertos luego de este importante hallazgo. Número 9. Los asteroides se clasifican de acuerdo a su composición, ubicación o al grupo que pertenecen, por lo que se utilizan datos recabados por astrónomos, mediciones del espectro de luz, ubicación respecto al sol y los planetas. Número 10. Las posibilidades de morir a causa de un impacto de asteroides son menos de morir en un accidente de coche pero superior a la caída de un rayo. Número 11. La mayoría de los asteroides son de forma irregular porque son demasiado pequeños para ejercer suficiente fuerza gravitacional para tener una forma esférica. Y número 12. Los objetos de Apolo son asteroides cuya órbita cruza la órbita de la Tierra. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. Nos vemos.